Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Se supone que el día de hoy era mi día de descanso, pero me di cuenta de una noticia importantísima para traer Para que todos nosotros, los que estemos viendo este video y tengamos algo de BNB o de TUSD Podamos ganar tokens de SUI directamente en Binance y antes de su lanzamiento Y bueno familia, en este momento nos encontramos por acá en el anuncio, mejor dicho de Binance Es importantísimo traerlo ya, porque llevamos menos de una hora de que fue anunciado Y es importante que lo vean hoy, porque vamos a tener muy poco tiempo para ganar esta criptomoneda Antes de que sea listada en Binance Familia, ¿cuándo va a ser listada? Por aquí tenemos una noticia importante Y es aquí el Twitter oficial de SUI Network Nos acaba, por aquí mejor dicho, nos acaba no, el 19 de abril, hace unos 11 días Nos publicó esta noticia mencionando de que el lanzamiento de la mainnet Es decir, de la blockchain o de la red principal de SUI Va a ser el día 3 de mayo Por lo tanto, y es muy entendible que la moneda para este día 3 de mayo sea lanzada Puesto que la mainnet de SUI Network necesita la moneda de SUI Para poder pagar las comisiones en cada una de las transacciones Listo, así que tenganlo presente Ahora familia, ¿qué tenemos en este evento? Vamos a poder farmear en el Launch Pool Por dos días consecutivos La moneda de SUI Network antes de que sea lanzada al mercado Así que vamos a poder ganarnos algunos cuantos tokens Para poder venderlos una vez sea lanzamiento O si ustedes quieren ser holders de la moneda O están pensando que la moneda puede llegar a ser mucho más grande de lo normal Pues también pueden como tal guardarla y holdearla dentro de Binance Listo Bien familia, ¿esto cuándo va a comenzar? Va a comenzar el día de hoy para nosotros En hora Colombia, 7pm hora Colombia 8pm hora Venezuela 9pm hora Argentina O si lo quieren en hora UTC El primero de mayo a las 0 horas UTC Va a comenzar entonces este Launch Pool Donde vamos a poder depositar nuestros BNB y nuestros TUSD Para poder sacar esta moneda No de forma gratuita Pero sí antes de que sea el lanzamiento Dentro de todos los exchanges Listo Más adelante vamos solamente a tener dos días familia El primero de mayo y el 2 de mayo para poder farmear la moneda Y una vez ya sea el 3 de mayo Lastimosamente no vamos a poder farmear absolutamente nada más Porque ya va a ser listada dentro de Binance ¿Cuáles van a ser los pares con los cuales va a estar listado? Subi vs Bitcoin Versus USDT Versus TUSD Y por último Versus BNB Miren y fíjense Dense cuenta de que ya están dejando a un lado el BUSD Y están adoptando muchísimo más la moneda TUSD Bien muchachos ¿Qué temas importantes tenemos? Bueno aquí tenemos un total más o menos de información principal de la moneda Existirán 10 mil millones de tokens de SUI Actualmente En la circulación inicial van a haber 528 casi 529 millones Que es el 5.28% de todo el supply Y aquí dentro del launch pool Perdón me estoy ahogando Dentro del launch pool Vamos a tener un total de 40 millones Que equivale a 0.4% de todo el supply de la moneda Listo Bien familia ¿Qué nos están diciendo por aquí? Que tienen que tener como tal el KYC Muchachos Si no tienen el KYC Lastimosamente no van a poder participar del evento Temas interesantes familia Por aquí tenemos Van a haber 32 millones de tokens de SUI Dentro del par de BNB Así que si estaqueamos BNB Vamos a poder llevarnos muchas más recompensas Y en el par de TUSD Es decir que si estaqueamos TUSD Solamente existirán 8 millones de SUI Que es un total del 20% De todo el supply Que se estará entregando de los 40 millones Así que es mucho más rentable Si nosotros ponemos en staking Por acá las monedas de BNB En lugar de TUSD Listo ¿Desde qué día hasta qué día? Ya les dije Primero de mayo a las 0 horas UTC 6 p... 7 pm hora Colombia Hasta el día 2 de mayo A las 6 y 59 pm Hora Colombia 7 y 59 hora Venezuela 8 y 59 hora Argentina Listo Aquí tienen todos los datos Ahora familia ¿Cómo participar? Actualmente no se encuentra disponible La página web Dice que se encontrará disponible En aproximadamente unas 4 horas Aproximadamente a las 3 pm Hora Colombia Estará disponible La plataforma Si le damos clic en este botón Se pueden dar cuenta Que todavía no se encuentra disponible Lo del Launchpool De su i Pero si nos venimos En esta parte de aquí Podemos también ver El historial De los proyectos Que se encuentran O que se encontraron Mejor dicho En el Launchpool Recordemos que El Launchpool Familia A diferencia del Launchpad El Launchpad Recuerden que es una preventa En Launchpool Vamos a poder poner En Staking Nuestras monedas BNB y TUSD Actualmente tenemos Dos Launchpool El primero Tenemos por aquí Un Launchpool Perdón RDNT Que todavía quedan 9 días Casi 10 días todavía Y podemos Stakear TUSD Y BNB Va a ser exactamente igual ¿Cómo lo vamos a hacer familia? Vamos a darle clic En el botón Donde dice Stakear ahora ¿Cierto? Y esto nos va a llevar Directamente aquí Listo ¿Qué vamos a poner familia? Vamos a poner aquí Donde yo tenga La máxima cantidad De TUSD Deben de estar En nuestra billetera Spot Yo en este momento Mis TUSD Los tengo en mi cuenta De Earn Pero esta noche A las 7pm Lo que voy a hacer Es sacar todos Mis TUSD Sacar mis BNB Y los voy a poner En el Staking Listo Lo ponen aquí Directamente Si quieren hacerlo En BNB Es exactamente lo mismo Vamos a poner aquí La cantidad Miren que yo puedo Darle clic En el botón De Staking Pongo el máximo Cantidad de BNB Que quiera poner En Staking Y le doy clic En el botón De Stake Listo Ahora familia Recuerden que nosotros Vamos a poder ir Reclamando nuestras Recompensas Cada X tiempo Listo Si ustedes no reclaman Las recompensas Pero una vez se acaba El evento Que unos 9 días Y 6 horas Se acaba el evento Y ustedes nunca Reclamaron las recompensas No se preocupen Las recompensas Se van a ir directamente A sus billeteras De spot Listo Les estoy haciendo El ejemplo Con la moneda De RDNT Pero va a ser Exactamente Lo mismo Para el launch pool De SUI Network Listo Si yo quiero reclamar Estas monedas Clic en el botón De Claim Reward Cierto Vamos a darle clic Por aquí Miren como les dije Se va para nuestra Cuenta de spot Vamos a darle clic En este botón Y ya reclamamos Las monedas Para verificar Que si estamos Como tal Con este dinero Ahí Vamos a billetera De fiat Y en esta sección De Binance Vamos a poder tener Todas nuestras ganancias Listo En la parte de aquí Pueden dar Pueden darse cuenta Que ya los tengo Por aquí están Equivalen a 55 centavos De dólar Bueno A menos Porque yo reclamé Solamente 34 centavos En esta moneda Pero ahí La tienen Muchachos Listo Está funcionando Perfecto Es exactamente El mismo procedimiento 3pm hora Colombia Más adelante Que ustedes vean Este video Van a poder ver Por aquí Este launch pool Para que ustedes Puedan acceder a ellos El día de hoy 7pm hora Colombia Y aprovechen Estas oportunidades Porque puede Que saquemos Un muy buen profit En la criptomoneda Subi Y bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado para el video Del día de hoy Era mi día de descanso Pero tenía que Tragarles esta noticia Porque son muy buenas Oportunidades Para que nosotros Pongamos en staking Pongan cualquier Cantidad de BNB Pongan cualquier Cantidad de TUSD No importa Que sean centavos Ponganla Algo de dinerito Nos vamos a llevar Completamente gratis Y nada familia Nos vemos ahora si El día martes Porque mañana Si me lo voy a tomar De descanso Hasta luego muchachos